La economía de China creció por debajo de las expectativas. Las cifras oficiales publicadas el lunes muestran que el PIB del gigante asiático aumentó un 4,7% interanual en el segundo trimestre de 2024. Los números quedaron muy por debajo del 5,1% previsto por analistas consultados por la agencia financiera Bloomberg. También son los más bajos desde principios del año pasado, cuando Pekín levantó sus draconianas restricciones contra el coronavirus que penalizaron la actividad. Creo que la economía está realmente bajo presión. Este año es realmente el caso de todos, ya sean empresas o particulares. Realmente estamos sintiendo esa presión. Tanto que se siente incluso más fuerte que hace tres años durante la pandemia de coronavirus. Esa es la impresión general que tenemos todos mis amigos y yo. China, la segunda mayor economía mundial, enfrenta una crisis de endeudamiento de su sector inmobiliario, aunado con un consumo débil, una población que envejece y tensiones comerciales con Occidente. Hace dos años solíamos ir a comer a los restaurantes, pero ahora, para ahorrar un poco, cocinamos en casa. Lo mismo ocurre con la ropa. Antes iba a los grandes almacenes, ahora tiendo a comprar por internet o en pequeñas boutiques para comprar cosas más baratas. Mientras me quede bien, me basta. Los datos de crecimiento se publicaron justo antes de la tercera sesión plenaria del Comité Central del gobernante Partido Comunista de China, liderado por el presidente Xi Jinping. Según la agencia Xinhua, la reunión, que debe definir las grandes orientaciones económicas del país para los próximos cinco años, empezó el lunes en Pekín a puerta cerrada y concluirá el jueves.